Música Apreciamos mucho que sigan con nosotros, continuamos con las informaciones. De acuerdo con varios estudios científicos, el sexo mejora con la edad, en especial en el caso de las mujeres. Según explican los expertos, a partir de los 40 años de edad, la mujer disfruta de una mayor experiencia, creatividad y libertad sexual que le permite disfrutar plenamente de su vida sexual. Una investigación realizada por la estadounidense David Hembrick revela que el porcentaje de las mujeres que llegan al orgasmo durante las relaciones sexuales va en aumento a medida que son más adultas. El estudio reveló que el 61% de las mujeres entre los 18 y los 24 años de edad y el 65% de las que superan los 30 años de edad, alcanzó el orgasmo la última vez que tuvo una relación sexual. Mientras que en el caso de las mujeres entre los 40 y los 50 años, el 70% reportó haber alcanzado el orgasmo durante el sexo. Para muchos hombres jóvenes, estar con una mujer mayor representa un logro, porque piensan que son mujeres seguras de sí mismas, independientes y mejores amantes. A través de serexpuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Hace unos meses, uno de mis amigos empezó a salir con una mujer de 41 años de edad. Él tiene 25 años y siempre le ha gustado estar con mujeres mayores que él. Cuando le pregunté sobre su vida sexual, me dijo que las mujeres de 40 años con las que ha estado son muy buenas en la cama, incluso mejores que las otras parejas de su edad. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué la mujer es mejor amante a los 40? Contamos con la presencia del ginecólogo y sexólogo, Dr. Carlos Manuel Durán, quien nos ayudará con este tema. Dr. Durán, ¿qué nos dice sobre este caso? Este caballero nos escribe y nos dice que su amigo tiene una relación con una mujer de 41 años y él tiene 25. A él le llama tanto la atención y el amigo le confirmó que es que es excelente amante, que las mujeres les gustan las mujeres más adultas, porque son mujeres más experimentadas. Usted que tiene bastante experiencia en el tema como ginecólogo y como sexólogo, ¿por qué la mujer es mejor amante cuando se acerca o cuando supera los 40? Así es, Elaine, y realmente como los estudiosos de la conducta, de la sexualidad, realmente ya se han dado cuenta que la mujer a partir de los 40 años regularmente experimenta una mejoría en sus relaciones y eso tiene algo de real, por decir así, y de lógico. Resulta que ya esa etapa de la edad, ya muchas mujeres han sobrepasado quizás muchísimas condiciones, llámese en este caso una relación que a lo mejor no le ha ido muy bien y ya la han sobrepasado. Otra, por ejemplo, que ya han tenido los hijos que van a tener, en otros casos ya han tenido muchísima experiencia de qué cosa no le ha dado resultado en la vida. Y sin embargo, en esta etapa de su vida, y no solamente eso, ya en los últimos tiempos las mujeres están buscando mucho más informaciones, las mujeres buscan la manera también de empoderarse en sí mismas. Y entonces todo esto lleva a que ellas se sientan un poco mucho más libres en ese sentido y por ende entonces tienden a tener una mejor relación. No hay cosa que ayude más a que una mujer pueda tener una mejor relación cuando está libre de factores estresores en este caso y cuando ya sobre todo ha sobrepasado algunas crisis de su vida. Se siente un poco más empoderada, se conoce un poquito mejor en este caso y por esta razón entonces tiene un mejor desenvolvimiento en la relación sexual. Doctor Durán, ¿y qué usted nos dice del asunto de la menopausia? Porque es tan paradójico entender que en sociedades como estas, las personas y sobre todo los hombres entienden que una mujer cuando ya sobrepasa los 40 ya está terminando su vida sexual y ya su disminución hormonal y comienzan ya, como quien dice, a sacarla del juego sexual porque entienden que está vieja. ¿Cómo usted nos puede analizar esta parte anatómica y orgánica de la mujer? ¿Realmente disminuye su deseo sexual con la disminución de las hormonas por la menopausia? Mira, el pico, por decir así, de la mujer poder tener lo que se llama un mayor placer sexual está entre los 40 hasta los 49 años y ya a partir de los 50 que es cuando la gran mayoría de las mujeres empiezan a experimentar la menopausia que es el cese de la producción de estrógeno. Aunque se produce una disminución de, en este caso, de la libido sexual en la mujer y se dan algunas condiciones como la resequedad vaginal en este caso, algunos cambios que tienen que ver con el estado de ánimo y todo eso, si la mujer tiene un buen acompañamiento, sabe buscar la ayuda recomendada, en este caso la mujer puede sobrepasar muy bien esta etapa y puede de nuevo volver a recobrar otra vez. De hecho, se han hecho muchísimos estudios donde un alto porcentaje de mujeres han podido lograr tener incluso orgasmo después de la menopausia y pueden también poder tener, en este caso, una vida sexual satisfactoria. ¿Cuál está? De acuerdo a la edad. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la juventud y la belleza no es sinónimo necesariamente de poder tener una buena relación sexual. Basta que la mujer se conozca un poquito mejor. Y en el caso particular de conocerse mejor, doctor Durán, tenemos una situación porque pocas mujeres conocen su vulva. Casi cuando hablamos de ese tema en charlas y en conferencias y les preguntamos a las mujeres quién se ha visto en un espejo, en el baño, en privado y conoce las partes de su vulva, conoce cómo luce, dónde siente, dónde no, muy pocas lo hacen porque nos enseñan que nuestra vulva es sucia, que no se presta, que no se ve y eso nos traduce en una sexualidad un poquito atropellada porque no sabemos dónde están nuestras zonas de placer. Entonces, háblenos un poquito de eso porque yo entiendo que esa parte es vital para lograr el orgasmo y el placer sexual. Así es. Mira, el 95% de las causas de la anorgasmia en la mujer tienen que ver con factores psicológicos y solamente un 5% está relacionado con lo que pueden ser en este caso algunos traumas físicos, uso de sustancias y así sucesivamente. Pero mayormente, casi siempre, la mujer que no tiene orgasmo es una mujer que con frecuencia se inhibe, vamos a decir así, en el momento de la relación. Incluso puede tener mucho deseo al ir a la relación, pero cuando llega quizá el momento del orgasmo, donde viene esa descarga, por decir así, placentera y esas contracciones que son placenteras, incluso hay mujeres que hasta se asustan. Incluso ¿por qué? Porque no conocen su cuerpo, no saben cómo funcionan, no saben cuáles son sus zonas erógenas, puede ser así, que tienen en todo su cuerpo. Y precisamente cuando vamos a la causa, una de las cosas que encontramos mayormente es una falla en la educación sexual de esta muchacha o de estas mujeres durante la adolescencia o una educación muy psicorrígida que tuvieron o una equivocada percepción de lo que es muchas veces la sexualidad y sobre todo lo que es el cuerpo. Lamentablemente, muchas veces nos enseñan que nuestro cuerpo tiene una parte que llega hasta el ombligo y luego después de ahí hay que olvidarse de ahí un poquito hacia abajo y recobrarla otra vez de nuevo a partir de las rodillas, vamos a decir así, de los músculos hacia abajo. O sea, como que no se conoce, como que esa zona no forma parte porque es una zona como prohibida, eso es un misterio. Y realmente, por eso es que parte de la educación necesitan que las muchachas, las niñas, las adolescentes, en este caso, aprendan a conocer su cuerpo y a tocarse su cuerpo para descubrir algunas cosas importantes. O sea, no es nada malo, sino es mi cuerpo y mi cuerpo es algo que yo tengo que cuidar, pero también tengo que conocer. Doctor, y en el caso particular de las que nos estamos acercando a los 40, entendemos que se vive como otra adolescencia porque uno ya como que es más egoísta, como que uno ya piensa en dejar de complacer tanto al mundo y complacerse más a uno mismo, que esa parte es fundamental. Yo entiendo que el key del asunto de un amante a los 40 años es que puede exigirle más fácil a su pareja, mira, me gusta esto, yo quiero que tú me hagas esto y quizás por eso, por ese egoísmo y esa forma positiva de decir lo que le gusta, quizás encuentre las vías más rápidas para lograr el placer. Que una, quizás una adolescente o una muchacha más joven tenga miedo de decirlo porque cree que la pareja la va a dejar o porque siente la presión de la misma inmadurez. ¿Qué usted nos dice de eso? ¿Usted cree que la madurez, esa parte emocional ya de los años que solamente da la experiencia, ayuda a que esa mujer tenga otra actitud a nivel de la relación? Mira, a pesar de que yo, o sea, yo no promuevo lo que es la, o sea, como decir así, la segunda base, o en este caso el ser amante, pero muchas parejas, muchos hombres desearían que su esposa fueran su amante en este caso y que muchas mujeres también, que sus esposos fueran su amante. ¿Por qué? Porque cuando se habla del amante es como de ese amor prohibido que por ser prohibido muchas veces tiene muchos elementos que son interesantes, o sea, es una persona que no te lleva a la cama ningún problema, es una persona que no te está, por decir así, humillando. Que se cambia bonita, doctor, y se pone su perfumito. Exactamente, es una persona que te valora en ese momento, que te toma en cuenta, que se olvida de que no te provoca problemas ni nada de eso, que dice lo que le gusta y todo lo que también, cómo ella se siente y cómo le gustaría también que la haga sentir. Eso es lo que se da muchas veces en esas relaciones. Entonces, eso debe de darse también en una relación, en una pareja, en este caso, normal. Entonces, ¿por qué...? El problema es, doctor, excúseme que le interrumpa, es que nuestra sociedad nos enseña a ser madres, no nos enseña a ser amantes ni esposas. Entonces, ahí tenemos una diferencia, tenemos que aprender en la marcha. Hay muchas que nunca aprenden y es difícil. Exactamente, pero eso es que, mira, es una lástima que en nuestro país a veces no se promociona eso. Porque yo, por ejemplo, estaba leyendo una experiencia que hacen en España, en un centro de salud, donde a las mujeres en el momento del puerperio, o sea, inmediatamente dan a luz, le dan seguimiento. O sea, hay un equipo de profesionales, entre ellos psicólogos, sexólogos, que le dan seguimiento durante las primeras 16 semanas a las parejas. Y ese programa me parece que se llama Ser Padre y Ser Pareja. Así se llama, Ser Padre y Ser Pareja. ¿Por qué? Porque es una etapa donde la mujer regularmente se dedica básicamente a lo que tiene que ver solamente con la criatura. Se olvida un poco de la pareja. Y el hombre también muchas veces se deshace un poquito y se pone a hacer otro tipo de cosas y quizás muchas veces no ayuda también en este proceso. Entonces, la relación hasta cierto punto, por decir así, se distancia un poco. Entonces, ahí que muchas mujeres quedan después de que pasan por este proceso. Y entonces, muchas veces cuando termina un puerperio, apenas, inmediatamente muchas salen embarazadas de nuevo. Y esto se convierte prácticamente en un estilo de vida. Y luego después la mujer pierde, por decir así, se descuida muchísimo, incluso está con el mismo cuerpo y todo eso. Y entonces, muchas veces cae como en esa etapa. En un abandono. De abandono, exactamente. Entonces, es la etapa que muchas veces la pareja, en este caso el hombre, muchas veces empieza entonces a indagar por otra vía. Sin embargo, fíjate lo siguiente, hay hombres que no quieren dejar a su mujer cuando están así porque precisamente hay otra que le está facilitando quizás lo que su pareja no le está dando. Que eso no es sano, ni lo apoyamos. No, no, no. Y entonces, yo pienso que es una etapa donde la mujer, incluso también, en dado caso, debe buscar la ayuda, la pareja debe buscar la ayuda, porque tenemos que conciertizarnos cada día más y aprender a vivir cada una de las etapas en que nosotros vivimos en nuestra relación de pareja. Yo pienso que eso es algo muy importante y de la cual nosotros los profesionales tenemos también mucho que ver en eso. Doctor, antes de irme, y bien rapidito, porque estamos en tiempo, la mujer lubrica igual a los 40, y la lubricación vaginal es la misma que una muchacha de 20. Mira, a los 40 años, todavía, si está produciendo los estrógenos necesarios, la mujer puede lubricar perfectamente. Y cuando no lo está, en este caso existen muchísimos medios para poder producirlo. Está la misma relación, el mismo sexo oral, en este caso, que es la forma natural, como yo a veces les recomiendo, pero también están las cremas, también que existen en el mercado, que son muy buenas y que también pueden ayudar. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Durán. De verdad que apreciamos muchísimo su tiempo y que haya venido a ayudarnos con este tema. El conocimiento del cuerpo es vital para que una mujer disfrute de una relación sexual. Y este es uno de los impedimentos que hace que en sociedades como esta, donde no se promueve que la mujer se conozca y que pueda disfrutar de una sexualidad plena, tengamos una altísima cantidad de mujeres que nunca han logrado un orgasmo y que tampoco disfrutan el sexo, aunque no se atrevan a decirlo. Nuestra realidad tiene que cambiar. Nuestro cuerpo nos pertenece y es un derecho conocerlo, porque es la única manera de protegerlo y lograr asumir una sexualidad responsable y placentera. Lamentablemente, llegamos al final del programa. Espero que hayan aprendido y que se repita la sintonía. No olviden entrar a respuestas.com, que es nuestra página web especializada en educación sexual, donde podrán encontrar las respuestas a sus dudas e inquietudes sobre cualquier tema relacionado a embarazo, infecciones de transmisión sexual, relación de pareja, orgasmo, preguntas de padres sobre cómo hablar de sexualidad en la familia y muchos otros temas. Nos vemos pronto aquí en NCDN. Una servidora, Elayne Félix, se despide cordialmente. Hasta la próxima. NCDN.